Vale, Daryl o Mutanus. Prefiero Mutano. Mutanus, si no llega a haber elementales, a lo mejor no juega otra cosa, pero si hay elementales, Razor le encanta a Mutano. Deberíamos de sacarnos la misión del gemelo, ¿no? De la copia, me podría venir muy bien. Muy buenas S.Malfa, que no sé si te he llegado a saludar antes, tío. Venga, 0 segundos, la gente, elegir ya héroes, mamones. Ay, ¿no hay héroes? ¿Hay héroes con colegas? ¿Todo? Nunca he cerciado pronto, mosquito. Sí, aquí puede salirnos el colega este, la misión extraña. Me llevo este. Te voy a desnudar. ¡Vamos a buscarle la cara! ¿Quién le ha dado a los birros tan fuertes? No, 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 no Pillo este Me zampo este Pillo este Vale, ya en el siguiente Voy a congelar aquí Por si es alguna misión de esas de comprar y vender Igualmente me van a aparecer aquí más servidos Me puede valer Además llevamos aquí al señor de los platanitos Ah no, no Lo ha sacado con esto Vale, ya decía Lo ha sacado este porque lleva el de Lenguiden Ah no, es cojones No, 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 está aquí, está aquí, está aquí No estaba viendo al Mugla No hay para combo Bueno, sí que hay para combo con este Lo digo por el varón Me vale esto ya del tirón ¿Sabes lo que os quiero decir? Varón y este y tirar con el dragón También me puede valer aquí Este no es el mejor héroe para hacerlo Pero me puede valer Vale, pues Comernos aquí algo, no De momento este y este Vale, así se queda Siguiente turno Subimos Igualmente voy a visitar Tarecosa y Y el varón Y el varón De momento si me saco la visión Y el varón aún no lo tengo Puedo coger esta aquí Que empiece ya a coger la salva Y con el poder de héroe Vamos a poder hacer Los espíritus más tachos Podría valerme Este y después me lo como Y le paso las estadísticas Por ejemplo Pues así se queda Patético Destrózame Vale, menos mal Empazar es bien Anda Para el siguiente este Tío Ya tenemos un triple En el siguiente turno Subo A ver Podríamos subir de aquí Podríamos subir de aquí Ya veré como me lo monto En el siguiente Cuidado que Raffer Se le va la puta olla Y vuelve a subir Patético Destrózame Este va pillando Muy bien Con esto Nada No está mal Por aquí no paso Vale Mira tú pega aquí Colega Joder Estos son 15 Pero no me saco de la misión Y un epilio nivel 6 Habría que vender Antes otro Vendido Incerto Ahí no cabrón Bueno Pues me lo pongo El ceozar Cuidado con el ceozar Cuidado con el ceozar Que empiezo a ciclar esto Que da gusto Cuidado con el ceozar La mesa que tenemos aquí Para el ceozar Nada Nivel 5 Ya no Lo único que aquí Con esto Me aseguro Comerme un ostión Seguro Igualmente Esto y esto Me da un poco más de igual Vamos a ver Si Raffer Consigue Lo único que voy a dejar Esta aquí Para que se me vaya cogiendo Ya la salud Lo único Se me va a quedar El último Por lo cual Aquí me voy a comerme Un ostión seguro Pues esto sí Vamos a ver Si consigo yo Volver con esto Siguiente turno Me comeré este Ay no Este también Se fue para arriba Tío Hostia Bueno Me da un Me da un 100% Antes Me ha dado también Un 100% Y hemos perdido Así que I don't know Está bien aquí No comernos daño Este No hay burlos Ni hay robots Este va a venir De poco Dale provocar Ya este Me vale Cual más meto Para ciclar De momento Esto Deberíamos De pasar Este Llevarme Lo podríamos Llevarnos Dos Pero ciclar Estos Empiros Son muy malos Y aunque yo Le doy provocar A este Bueno Este puedo Meterlo Ahora Sería el varón Sería que Me deis En el varón Y late la cosa A este Después Le puedo sacar No hay ningún Esbirro neutral Me puedo cargar A otro En ese caso Este no me interesa Prefiero que Me cicle este Igualmente Este Con este Me puede Me puedo cargar A uno A uno Vamos a Intentarlo En el último Vaya mierda Vaya mierda Esta Esta aquí Esta A ver Y que me bufe Este Vale Este Tampoco Sería tan mal Dejarlo Aquí Si este Consigue Mucha salud Esta mierda Coge Ya El sigilo No se Si pone Idea Que este Tenga El sigilo Este Pilla El sigilo No No se Si pone Idea Puede Vale Muy buena Dextrion Mi historia Para el señor Tiki Y para mi colega Claro Me tengo Contra El que va Metiendo De 15 No he sido Empirón Neutral Para potenciar Uy que bueno Vaya Vaya Sería pillarme Estoto Ya Mi dragonira Es tuya Y uno Neutral Porque Este Me lo podría Ciclar Ahora mismo No Yo creo Que ciclamos Lo que llevamos Dragones Dos Tío Ese va a ser El problema Y que Tengo que Empezar A vender Algunos Esbirros Que no Quiero Para aquí Voy a ser Preferido Este Vale De momento No me como Ninguno Que este Siga Pillando Cosita La idea Sería Que estos Caesen Aquí Necesito El varón Para después Colocarlo Aquí 12 Para mi 83 Para el Tío Es que Lleva El puto Bicho Este De los Cojones Vamos A tope Y claro Dejándome A este Era pensando Un poco Más A largo Plazo Que este Tío Fue A llevar Esta Pedazo De mesa Cabrón Que ya me limpia Todo Tío Me limpia Todo El puto Provocar De los Cojones No me matan Pero me dejan Ya malherido Si me dan un varón Puedo volver Con la mesa Que llevo Ya Pero Más Tarecosas Bueno Me dan otro ¿Qué llevaba Este? Llevaba Llevaba Más Tarecosas Por eso Lo digo Lo único Que al final Yo le estoy Sacando provecho Al otro Tío Dios Este me lo tengo Que comer Este a tomar Por culo Solo que al final Lleva solo dragones Pero bueno Este al final No me está ciclando Mucho He presenciado El verdadero Fin de los días Me falta el varón Si puede ser Que me maten Si aquí No ciclo Mucho Me lo tengo Que pillar 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 No puedo Aguantar Este turno Ya Pues mira Tío A tope A ver si aguanta Esta mierda No creo Puede ser Que no aguante Vale Yo ya digo Que muy posiblemente No aguante De ver Es 72 Si, si Me dice que si Dos pesaditas menos Y estoy con toda la mesa Y no necesito De cosas Por lo cual Lo único que necesito Es un promo drag Ahora Tío Aguanta Aguanta Si, si Aguanta Justo Vale Vale La mesa No te da mal Lo único que el poder De hero Es muy bueno Fortalece Que brilla Con tu gracia Y contraataca Necesito Promodraco Tío Promodraco Me viene muy bien Lo digo Porque esto Si Mucha salud Pero Ataque Que Ataque Cero Me cargo ya este O me cargo otro Lo digo Porque Meter este De momento No Pero obviamente Hay que meter otro Esbirro ¿Me puede seguir Aguantando este? Este me va a servir De poco Lo dio para que Siga sacando El tema Del ataque Metir alguno De estos Esbirro Vale Yo creo Que se puede Yo creo Que se puede ¿No? Yo creo Que se puede Lo digo Porque tengo Muchas teras cosas Y en principio Esto Va a caer Casi Hay muchas Pasidades Lo único que va a ser En el tiro Con mucha salud Pero con poco Ataque Por eso Bueno Ya con esta Al menos ataque Va a tener Un poco más Cuidado Turno 11 Si se me Larga mucho La partida Me puedo sacar Una teras cosas Flipante Lo digo Porque es que Además Todo va a caer 100% En la tarecosa Lo único que Necesito Más ataque No se si irá Intercambiando Una y otra Porque al final Esta Mucha Mucha salud Pero poca Ataque No me puedo Habrá que irá Intercambiando Que siempre Pilla esta Necesito Otro Promodrago Otro Promodrago Y vamos a tope Lo único que El poder de oro En esa casa Ya no le irá Sacar mucho más provecho Salvo para comerme Este Pues ya está Ahora si que lo tenemos Ahora si No irás a combo Disfruta de este Redondo El señor Tiki Ay 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 No me hagas Esto Buen señor Aquí hay que Pillarse Todo Tío Pero claro No puedo Quitarme Nada Lo digo Porque lo tengo Ya todo Ya Ya lo tendríamos Todo con esto Nada Me espero Un turno Y ya está La cosa es que Deberíamos De dejarlo Esta vez Así Lo digo Como me maten En este turno Chicos Como me maten En este turno Lo digo Porque lo tengo Ya todo Podría cargarme Una Una Tarecosa Pero no me sale De la polla Vale Matarme La teracosa Lo digo Para asegurarme Si yo meto Ya en los escudos Tío Flipante En fin Como me maten Chicos Cierro el strip Te daño Las cositas Cuando te matan 66 para mi 10 para el Lo digo porque si Mucha salud Aquí toda Salud Aquí por favor Que me asegure yo El poder aguantar Vale En ese caso Ya aguantamos Ya aguantamos Chicos Ya aguantamos Puede ser que sea La mejor partida Que me haya sacado A colapsar a cosas Sin querer Porque yo En principio Si Hemos dicho Que el varón Me venía muy bien Ya es que Ese tiene 45 de ataque Y 400 de salud Tío Vale Esto va a ser Brutal Y ya tengo todo Ya lo tengo La cosa es que El poder de la No me va a servir De nada Me puedo coger Algún espirro Comérmelo Pero ya Tengo esto Ya lo tengo Todo La cosa es que Ahora una de ellas Se me va a quedar Ahí Vuerfana El que tiene Más estadística Me lo zampo Uff Lo deberíamos De zampar Ya ¿No? Esta vez aquí Lo que yo quiero Es que esto No tenga 9 Tienen que tener Más Yo creo que Me voy a zampar A este Me lo voy a zampar Así ya Del tirón Que caiga Sobre todo O aquí Donde le salga Del nabo La verdad Es que Donde le salga Del nabo Pues venga Ahí Ahí es el que A mí no me interesaba Pero también Me vale No nos pongamos Tiquimiqui Con la pedaza De mesa Que llevamos Vale Vale En la dorada Siempre hay que ciclarla Cuidado Y como lleven venenitos Llevamos nadina Pero como lleven venenitos Igualmente Cuidado Es que como me meten El varón También me joden Uy este va a tope Uy este va a tope Y me da un 82 Para mí El otro me da un 54 Vale Con no le dé la salud Digo No 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 Ahí no Ahí la salud no Por favor Tío que tiene Pilos de ciento y pico De ataque Y ciento y pico De salud Vaya hostia Loco Vaya hostia Se la ha comido Con patatas Vale Toma Ese mote para ti Te lo delito Muy buen acero Me falta el varón dorado Ya cual me como Esta en principio Vamos a dejarlo aquí Para sacarle más La putada es que esto caiga aquí Esa es la putada Eso sí que puede pasar Pero ya en principio Ya no es nada más Para mejorar A no ser que sea el varón Varón o taricosa Porque más de esto Ya Ya no tengo espacio Hijo de puta tío Ay Tengo aquí otro Uf El varón El varón me la pone morcillona Chicos El varón dorado Me la está poniendo morcillona Vale Sé que estoy siendo muy explícito Chicos Pero Lo digo porque ya Lo he moderado A mi nieto Que el juego es súper caprichoso Cuando me hace esta mierda Cuando me quedan dos monedas Pero bueno Puedo llevármelo ya Y congelar Igualmente de aquí Me pueden dar otra nadina Tío hay que hacerlo Por cojones hay que hacerlo Hijo de puta Si no congelo igual El juego es caprichoso El juego es caprichoso El cabrón Si es que me da el 99 Tío Bima Abre la puerta Cuidado que lleva el veneno A ver tú Pega aquí Listo Pega aquí Que me la van a liar Cabrón Pega aquí Pega aquí Pega aquí cabrón Que me la lía Pega que me la lía Mal Bien Genial Pumba Yuuu Vaya bicha Vamos a sacarlo Vaya bicha Vamos a sacarlo Para volver a meterla A la nadina Y ya la mesa La tengo hecha Chiao Chiao Madre mía Os voy a meter la canción del Ultraman Aquí macho Cerebro Cerebro Bueno chicos En principio En principio La partida Debe ser nuestra ¿Vale? En principio Aquí Deberíamos De partir culos ¿Vale? En principio Se deberían de partir Culos aquí ¿Vale? Lo único que Que habrá que ver No sé si esta mujer Está muy alejada 100% Chicos Este lleva el combo No Lo estaba buscando Es que llevamos El combardo Somos nosotros Vaya bicha Tío Llevamos Mátame el provocar Cabrón Mátame el provocar Que si no No saco las estadísticas Toma Toma Mátame no Mátame no Contra este ¿No? Que ya le metimos Quince Tío Va a ser la mejor partida Yo sin quererlo Tío No falta ataque No, no Más varones No Ya me lo han dado Todo Gracias Si ya Ya no voy a cambiar Nada Aquí a lo mejor Si me desen otra nadina Me como esta Y meto la otra Pero Ya aquí Que poder mejorar Me puedo llevar esto Este que llevaba Cuidado que este lleva el venenito Cuidado que he llevado el venenito Solo que antes Creo que la nadina No la llevábamos ¿Qué llevaba? Llevaba el viento furioso Igualmente este no me va a poder pegarme No me puedes pegar Además que este me caiga Está guay Porque si este aguanta Al principio este cae Y ya al menos este Me aseguro que caiga Bueno Puede ser que caiga aquí Eso sí es cierto Yo creo que así Que me gana Pues mira Pues mete un chillillo Y ya está Cuidado que saca el triple Cuidado que va a cogerse Todos los venenos Que pueda Lo digo porque a lo mejor Este está muy alejado Aquí Podría dejarlo aquí Por si acaso Este no va a poder matármelo Pues así se queda Tío En principio esto es GG Lo he dicho El venenito es lo único Que le puede salvar el culo Esperemos que no le salve el culo Gracias a esto En principio no debería Vale Venga aquí Venga aquí Venga aquí Cabrón Venga aquí Venga aquí Suicídate 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 Toma Se suicidao Se ha suicidao No 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 Ay no 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 Me lo he dicho Tío Si cagónta el varón y todo Tío hay otra partida aquí yo bueno sí sí he dicho que quería es bueno es que el principio era otra no la idea era intentar sí y ahora la idea del principio era era ir tirando del del demonio pero como me han ido dando las cosas tan de seguido sigue flipado en colores tío en esta partida me han dado todo y hay otras partidas que no me dan una mierda yo prefiero que me alegre esta partida me alegra vale las partidas estas a tope me alegran mucho pero después hay otras partidas que me hacen mucha ilusión y no me dan una mierda y me matan y la partida podía ser muy bonita pero bueno aquí no hay que javales una de cal y otra de arena es este juego es una de cal y una de arena pero hasta ricosos tenía casi mil de salud tío y eso que aquí no hemos jugado con el bueno aquí ya con el con el con el bolgin hubiese sido una puta locura con el bolgin hubiese sido ya una locura con las estadísticas que teníamos aquí